Ahora Me gustaría dedicar esta canción A todos ustedes Porque ustedes hicieron esta canción un éxito El primer éxito para nosotros Aquí en los Estados Unidos Igual como en México Espero que te acuerden a esta canción Como en la luz En tanto amor Me viste tú Sé marcha tú Sé marcha tú Oír Yo sé perder Sé marcha tú Sé marcha tú Sé marcha tú Cómo me duele Eso Sé lo mejor Subir no encontré Felicidad Tal vez Tal vez Alguien más Te la dará Todo el mundo Como la flor Con tanto amor Me viste tú Me viste tú Sé marcha tú Me marcha tú Ay, yo sé perder Allígame Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si viste tú Si vieras Si vieras cómo duele Ver este amor Con tu tíos Te amas Mi corazón No sé si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Y te pude dar Todo el mundo Como la flor Con tanto amor Me viste tú Sé marcha tú Me mara tú Y yo sé perder Ay, cómo me duele 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 Incomodante, con tanto amor, me despedúa, ser marífico, me amaranjó y yo siempre era, ay, como me duele, con ánimo raza, vamos. Como me duele, como me duele, como me duele, ay, 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 eso, ay, 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 que cendejas. A todos los hermanos de México, queremos dar muchísimas gracias a todos ustedes por estar la noche posible, que quebramos el reggae hoy esta noche, dan un fuerte aplauso. Mira, abrazos y mil besotes a cada uno de ustedes, cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto, hasta luego, chao, buenas noches, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Houston Beckham, gracias. 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 Gracias.